¿Está listo? ¿Está listo? Música 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 Sí señores, aplauso Música Antonio, recordando que esta serenata Es de parte de su esposa y sus hijos Y también toda la familia que lo está acompañando Sería tan especial Pero donde están los hijitos Música 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 eso porque lo quieren dedicar a ustedes esto que dice fin mi querido es un buen tipo mi viejo levanta solo y explorando tiene la tristeza larga de tanto venir andando yo lo muero desde lejos ay pero somos tan distintos es que creció con el siglo con la vida y mi marido viejo, mi querido viejo ahora ya caminos lentos ay como arranca el viento yo soy tu sangre mi viejo yo ay soy tu silencio y tu tiempo ay familia sea fuerte voy a que se escuche por Antonio porque lo quieren dedicar cuando yo quería sembrar se van perdiendo en el tiempo mis años se van quedando muy lejos ya no me lleva mi padre a la mano solamente sus consejos viviendo en mí los recuerdos de niños cuando la estrella deseaba como recuerdo a mi madre que con eso sonreía mientras mi madre miraba años que vienen despacio primero con que lentitud avanza como quería ser grande me recuerdo para no quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos tal vez hasta el fin del mundo porque mi padre es muy fuerte porque mi padre es muy fuerte es muy inteligente no es mejor que el de tu amor hoy yo no quiero que pasen los años porque mi padre ya está viejo se le ha cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos oh señor dejen el tiempo de mi no porque tu puedes hacerlo y es que verdad yo lo entiendo ay dios mio porque que sea malo puedo te voy a dar un fuerte aplauso y de no eres mas de mi madre no puedes hacerlo y de no eres mas de mi madre y de no eres mas de mi madre y de no eres mas de mi madre yo no he perdido la esperanza del que me dejo el niño el que me hace un grado es mi alegría es que es mucho no abuso que el que me hace voy a contundar seguridad yo no he perdido la esperanza Para que un día tú me quedas, a tu vida me querrás La luz que conoce la vida, pues la luz siempre tuya Yo tengo que hablar Le gusta amor y que ya te la ve a ti Que no, que es grande, esta gente no lo más Pues tuve que suerte hace tiempo, mucho tiempo hasta la más Me gusta mucho, me gusta mucho tu Tarde o temprano, seré tuya y yo tu serás Me gusta mucho, me gusta mucho tu Tarde o temprano, seré tuya y yo tu serás Abre esa boca Que escucha amor y que ya te la ve a ti Que no, que es grande, esta gente no lo más Pues tuve que suerte hace tiempo, mucho tiempo hasta la más Tarde o temprano, seré tuya y yo tu serás Tarde o temprano, seré tuya y yo tu serás Tarde o temprano, seré tuya y yo tuya y yo tuya Tarde o temprano, seré tuya y yo tuya y yo tuya Tarde o temprano, seré tuya y yo tuya y yo tuya Tarde o temprano, seré tuya y yo tuya y yo tuya Tarde o temprano, seré tuya y yo tuya y yo tuya Tarde o temprano, seré tuya y yo tuya y yo tuya Tarde o temprano, seré tuya y yo tuya y yo tuya Tarde o temprano, seré tuya y yo tuya y yo tuya Tarde o temprano, seré tuya y yo tuya y yo tuya Tarde o temprano, seré tuya y yo tuya y yo tuya Eres el día precioso, te canto tu alma, tú eres lo más hermoso que hay en mi corazón Y usted es mi amor, por ser mi esposa, por ser mi compadre, mi fiel trabajador Si en el mundo te pido perdóname mi herido, tú no me estableces, o yo te voy a matar de vos Que soy mi ciudad, que es un músico, que el proque de María, que es el especial Todos nos tenemos, cuantos nos cambiamos, y la palabra de Dios está en tu culoso ¡Muarte! ¡Arriba de las manos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Muarte! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te tendrás que quedar ¡No me movieras! Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y igual abrazaré No tengo trono Mi reina Ni alguien Quiere competar Pero sigo siendo El rey ¡Sí, señor! No sé si le habrá pasado a Antonio pero... Una suegra en el camino Me enseñó que mi destino Era chillar y chillar ¡Chillar y chillar! 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 ¡No son losores! ¡Chillar y chillar! que me gustan y me digo, chabela. Hey, chabela, 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 es el hombre que me llevó. Y vamos a hacer este zapate para todos ustedes y ese sí, muchachos. Un, dos, tres, Archie. Un, dos, tres, Archie. Un, dos, tres, Archie. Un, dos, tres. 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 Déjame muchachas la cintura, por favor, ahí fortemente. No voy a ir. Déjame muchachas la cintura, ahí fortemente, por favor. No sabía. Aquí es muchachas la cintura, ahí fortemente, por favor. Por aquí, vamos a bailar. El muchacho fortemente la cintura, de eso. Vamos a bailar. Venga, la palma con las palmas. Apretad la cintura de Marielsi, por favor. Eso. Cuide, sigue fuerte. Aquí, entonces, se va a hacer el lado mío, por favor. Y se va a hacer lo mismo que hacemos nosotros. Y vamos a bailar con las palmas. Pam, 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 pam. Un, dos, tres, cuatro. ¡Venga, dos, tres! ¡Venga, dos, tres! Se prende la fiesta y estaba nosotros. Daí la luna en mi cena, está uscendo, Y se rupto, se rupto, se rupto y están uscendo, Y se rupto, se rupto y están uscendo. Y se su superviveno. ¡Venga, dos! Ahora pasen al frente por favor, mirando a los ojos en el mariachi. No se me vayan de eso. Ahí mueran las cinturitas de lado a lado. Pam, 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 ya no hay nada más, es fácil. Un, dos, tres. ¡Ale, chiquis! Que vuelve el perro. Que vuelve el lado. Que vuelve el lado. Que vuelve el pujón, 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 pujón. Que vuelve el perro. Que vuelve el lado. Que vuelve el lado. Que vuelve el pujón, 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 pujón. ¡Chao! ¡Chao! Y en mis días y mi noche ya me duerme y me desperté y en mis sueños y en un templo y te digo. Y en mis días y mi noche ya me duerme y me desperté y en mis sueños y en un templo y te digo. ¿Y cómo eres? ¡Ay, Chavera! El aplauso para la bailarina. El aplauso para la bailarina. ¡Fuerte que se escute! ¡Fuerte que se escute! ¡Fuerte que se escute! ¡Fuerte que se escute! muchos años más, y bueno, nos vamos con la ñapita que ya me la pidieron, y el temazo para ustedes es el camino de la vida. En la distancia de tu vida hemos salido, tú me vives, siempre hemos salido, el colegio, el alma y la delfile, suerte en elfile, y el que está el corazón nunca volvió, un sueño. En la distancia de tu vida hemos salido, un sueño, el alma y la delfile, y el alma y la delfile, y el alma y la delfile, el dolor y la alegría, sobre la exencia de la herencia de la vida. Nos yamos con nosotros, luchamos por un ideal, por el amor, su vida y el amor, su vientre y el amor, su protección, el amor y el corazón, tu caja del marido, Un hombre y una mujer, unidos por la fe y la esperanza Los hijos de la unión, que Dios bendito Alegra el hogar con su presencia ¿A quién se queda? ¿A quién? Son las renovaciones del sistema Con un corazón y un cerebro Para que no les falten, nunca nada Para que cuando crezcan, llévense de voz Y poder alcanzar a esta brisa, dar a mirada La fruta, cuando no se da, al dulce y al sol El fruto, el sol, el sol, el sol Con el pecho, el corazón, el corazón Aburrido que hoy te miró ¿Cómo me mira Dios? Y sin ninguna mente, que es una de las dos Amigos, gracias, señor, bienvenido Amigos, gracias, señor, bienvenido Gracias.